Bienvenidos a mi canal. En este vídeo te mostraré una selección de cenas rápidas y saludables para toda la semana. Estas recetas son perfectas para aquellos días ocupados en los que deseas preparar una cena nutritiva en poco tiempo. Descubre cómo crear platos sabrosos y equilibrados utilizando ingredientes frescos y técnicas de cocción eficientes. Prepárate para tener ideas prácticas para tus cenas semanales. Paso 1. Preparación y organización. Antes de comenzar, te daré consejos sobre cómo planificar tus cenas de la semana. Hablaremos sobre la importancia de una buena organización y cómo preparar los ingredientes con anticipación para ahorrar tiempo en la cocina. Paso 2. Ensalada de pollo a la parrilla con quinoa. Comenzaremos con una ensalada de pollo a la parrilla con quinoa. Te mostraré cómo marinar y asar el pollo para obtener un sabor jugoso y delicioso. Luego combinarás el pollo con quinoa y una variedad de verduras frescas para crear una cena saludable y satisfactoria. Paso 3. Salteado de camarones y vegetales. Continuaremos con un salteado de camarones y vegetales. Te enseñaré cómo preparar rápidamente camarones tiernos y saltearlos con una selección de vegetales coloridos. Esta cena sabrosa y llena de proteínas estará lista en minutos. Paso 4. Tacos de pescado con salsa de aguacate. Aprenderás a preparar tacos de pescado fresco con una deliciosa salsa de aguacate. Te mostraré cómo sazonar y cocinar el pescado de manera rápida y fácil. Luego combinarás los tacos con una salsa cremosa de aguacate para una cena sabrosa y nutritiva. Paso 5. Pasta integral con verduras al horno. Descubrirás cómo hacer una deliciosa pasta integral con verduras al horno. Te guiaré a través de la preparación de las verduras, como calabacín, pimientos y champiñones, y cómo combinarlos con pasta integral al horno y una salsa ligera para una cena reconfortante y saludable. Paso 6. Raps de pollo con james y vegetales. Finalizaremos con unos wraps de pollo llenos de sabor. Aprenderás a marinar y cocinar el pollo de manera eficiente y luego a armar los wraps con james, vegetales frescos y hierbas aromáticas. Esta opción rápida y saludable es perfecta para una cena ligera pero abundante. Conclusión. Espero que estas recetas de cenas rápidas y saludables te ayuden a mantener una alimentación equilibrada durante la semana. Ahora tienes ideas prácticas para preparar cenas deliciosas en poco tiempo. Recuerda que la planificación y la organización son clave para tener éxito en la cocina. No olvides suscribirte al canal para más recetas saludables y déjame en los comentarios cuál fue tu cena favorita o si tienes alguna otra idea de recetas que te gustaría ver en futuros vídeos. Disfruta de tus cenas rápidas y saludables y nos vemos en el próximo vídeo.